¡Hola! Yo soy Kei y esto es ¿Cómo se juega? Hoy aprenderás a jugar bagamón, un juego de mesa que es considerado uno de los más antiguos que existen. Para este juego se necesitan 2 jugadores, un tablero de bagamón, 4 dados, 30 fichas, 15 de un color y 15 de otro. El tablero de bagamón se divide en 4 cuadrantes asignados de la siguiente manera que también será la forma en que avanzan las fichas. Estos cuadrantes están divididos por una barra a la mitad del tablero y en cada uno se encuentran 6 triángulos. ¿Quién gana? El objetivo del juego es sacar todas tus fichas del tablero, una vez que todas se encuentran en el cuarto cuadrante. Preparación. Cada jugador se coloca enfrente del tablero y se define el color de cada uno. Cada uno de estos triángulos tiene un número asignado del 1 al 24. El conteo va desde la perspectiva en donde estés jugando y comienza en la parte inferior de derecha a izquierda del 1 al 12, siguiendo el conteo de izquierda a derecha en la parte superior del 13 al 24. Cada jugador tiene 15 fichas. Usualmente son fichas de color blanco y negro o rojo y negro asignando un color para cada jugador. El acomodo de las fichas es el siguiente. En el triángulo con el número asignado como 1 van 2 fichas. En el triángulo con el número asignado como el 12 van 5 fichas. En el 17 van 3 fichas. Y por último, en el triángulo con el número asignado como el 19 van 5 fichas. El mismo acomodo se realizará para el jugador que se encuentra enfrente, pero desde su perspectiva. Antes de comenzar, para definir quién comienza la partida, los jugadores deberán tirar uno de sus dados al tablero. Quien obtenga el número superior es quien comienza. ¿Cómo jugar? Cada jugador debe lanzar sus dos dados y mover sus fichas tantas casillas como indiquen los mismos. Puede mover dos piezas, una pieza por lo que indica cada dado o puede mover una sola pieza en dos movimientos consecutivos. Un movimiento es válido siempre que termine en una casilla vacía, en una casilla con otras fichas propias o en una casilla con una única ficha del adversario. Cuando los dados al tirar se salen en par, contará como si fueran cuatro movimientos, es decir, como si se hubiera obtenido la misma cantidad en cuatro dados. En este último caso, la ficha del adversario es capturada y se coloca sobre la barra. Esta ficha se considerará como comida. Si un jugador tiene una ficha comida, solo podrá realizar en su turno el movimiento o movimientos correspondientes metiendo en el tablero esta ficha o fichas. Y no podrá realizar un movimiento con otras fichas hasta tener todas en juego. Si el número obtenido en los dados coinciden con las casillas ocupadas por más de una ficha del contrincante, en este caso se deberá saltar el turno, pues no se podrá sacar la ficha. Término. Una vez avanzado el juego y que se logre obtener todas las fichas dentro del cuarto cuadrante, es cuando se podrá comenzar a tirar los dados para sacar las fichas del tablero. Las piezas deben salir del tablero utilizando el número exacto necesitado para ello. Solo podrá utilizarse un número más alto del preciso para sacar una ficha cuando no quede ninguna otra en ninguna de las casillas anteriores. Si a un jugador le es capturada una ficha cuando ya ha empezado a sacarlas del tablero, este no podrá sacar más fichas hasta que libere la ficha capturada y la vuelva a llevar a su último cuadrante. El jugador que haya logrado sacar todas sus fichas será considerado como el ganador del juego. Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para encontrar más juegos de mesa divertidos. Yo soy Kay y esto fue ¿Cómo se juega? Adiós. Gracias. 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 Gracias.